Mizz dati, prelur de cintia fiorella, la gente de italia Con una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambia por un ron, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue en ti esta mujer Con unas cervezas, tronciones, trataré de olvidarte mi amor Pongo una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambia por un ron, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue en ti esta mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quise que ella fuera primera mujer y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Si querás conmigo Nunca me olvidé Venía con mi corazón Buena, buena, buena Amor tropical Rumo a todas los mil Este es tu grupo Amor monedas Amor lor Si, sí Y dónde está la gente chanera Arriba Arriba la gente de la U ¿Dónde está la gente? Universitario de Fuerte I dale U, 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 U Arriba Alianza, arriba Alianza Arriba Alianza, arriba Alianza Está la gente del Esporte Cristal Fuerza Cristal, sí, sí, fuerza Cristal Fuerza Cristal, sí, sí, fuerza Cristal Y ahora, ¿dónde está la gente? Hinchas fanáticos Y amar tropical Arriba las manos Arriba los manitos Y ahora, con una cerveza Pongo una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue, sí, esa mujer Un año traté de buscar otro amor Para olvidarla Y sentí afuera primera mujer Y única en mi vida Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Hoy ya me cansé Hoy ya me cansé Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Pico Dídez Marronca Memoria, mujer, pico Con mucho cariño Así ¿Oye? ¡Sí, sí, sí! ¡Guaule! ¡Promotores! ¡Rocorro! ¡Goyete! ¡Milagro! Y ahora ¿Dónde? Sí, sí ¿Y dónde está la gente? La chela es la chela, mable arriba la mano de la gente chelera, arriba las chelas, arriba la chalita, arriba, arriba, arriba esta chela y la chela es arriba, arriba la chela, esta chela es arriba. La chela es la chela, el hombre marcial, el que da con los ticos a los infieles, no hay más, y a Rucadino, fuera, para mis amigos, arriba las manitos, arriba, arriba, con las mujeres con las palmas 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 arriba. La chela es la chela, y que siga, y que siga ese ritmo, que siga el sabor, gracias para Mirko, Internacional, y su MSA, Los Júpidos del Amor. Esta noche de amargura, quiero enviagarme, de pena, de pena, por una mujer. No es que trate de olvidarla, pues tomando y tomando Noches enteras no la olvidaré Y mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que lloraré No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen sabor! ¡Presenta, joceros! ¡La preceptora de los mil! ¡Guarda! ¡La gente de Greta! ¡Y seguimos! ¡Arriba! ¿Y dónde están las solteras, las solteras? ¿Dónde interesan? ¿Dónde están las solteras esta noche? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manito de las solteras! ¡Arriba las manito de las solteras! ¡Arriba las manito de las solteras! ¿Y qué dicen las solteras? ¡Que ellas hacen lo que quieran! ¡Sí o no! ¡No! ¡Seguro! ¡Arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡Y que suelgan las bandas! ¡Estas manos arriba! ¡Y que suelen! ¡Y que suelen! ¡Y que suelen! ¡Y que suelen las bandas! ¡La bandas de los otros! ¡Vamos ahí! ¡Vamos el canto! ¡Oye! ¡Guay! 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 Esta noche de amargura, quiero que enviagarme De pena, de pena, por una mujer No es que trate de olvidarla, pues tomando y tomando Noches enteras, no la olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que lloraré No, no puedo olvidarla, solo recordarla No, 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 no puedo olvidarla No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, pues lloraré No, 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 no puedo olvidarla No, 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 no ¡Atención! ¡Fuacho! 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 ¡Fuacho!